Luego que el sindicato del Hospital San Felipe emplazara a las autoridades del gobierno para que en 72 horas hagan efectivo el pago a proveedores, tanto de alimentos, oxígeno y medicamentos, las autoridades de salud manifestaron que aún están en pláticas con el director del centro asistencial para encontrar una solución inmediata a la crisis. Nosotros incluso con él nos vamos a sentar para ver cuáles son verdaderamente sus necesidades para poderle dar continuidad, pero sí estamos en pláticas. Los informes donde se reflejan las necesidades ya han sido trasladados a la Secretaría de Finanzas, que es quien deberá desembolsar los fondos, necesarios también para poder pagar a los empleados que ni el catorceavo mes han podido recibir. Más bien ando peleando esos dos millones para el aguinaldo de nuestra gente, que también es el compromiso primero de la Secretaría de conseguirnos ese dinero, porque se miraría ilógico que me contraten gente sin tener todavía el dinero para el aguinaldo de nuestros empleados actuales. El flujo de personas que acuden al Hospital San Felipe ha incrementado en los últimos años, no solo por la proliferación de las enfermedades, sino también porque según los pacientes es de los pocos lugares donde mejor atención reciben. Para 11 Noticias, Lelia Cárcamo.